Bueno, ¿qué onda, mijo? Oye, ¿te acuerdas de la muchacha a la que le llevaba las flores allá para Tlaquepaque? Ándale. ¿Crees que me le puedas llevar un ramo bonito? Sí, algo bonito. Ok, ok. Ya está, pa' gracias, al rato te miro. Ok, bye. Ok, bye. ¿Qué onda, perdida? Soy tu ex, el último de tus amores. Me tomé el atrevimiento de mandarte flores. Si las recibes, por favor sonríe, no llores. Y ya ves, perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron. No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo, me da pensar que podemos comenzar de nuevo. ¿Qué onda, perdida? ¿Qué onda, perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no te puedo olvidar. Y aunque no quieras saber de mí, te digo, no te puedo olvidar. Y la neta, tampoco he querido. ¿Qué onda, perdida? Que me alistas, porque hoy te llevo la banda. Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas. Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara. Que ya no me quieres, que tú no me extrañas. Y que alguien mejor está ocupando tu cama. Que onda, perdida. Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no quieras saber de mí, te digo, no te puedo olvidar. Y la neta, tampoco he querido. ¿Qué onda, perdida? Que me alistas, porque hoy te llevo la banda. Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas. Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara. Que ya no me quieres, que tú no me extrañas. Y que alguien mejor está ocupando tu cama. Que ven, por dónde te voy a ir. ¡Gracias por ver! Me bloqueaste pa' quemarme en Instagram No te culpo, yo lo entiendo, es parte del proceso Si yo fuera tú también hiciera eso Ah cabrón, olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a ser más de eso Que me conoces sin ropa es cierto, lo confieso Que quedaste traumada con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex Tú fuiste ese error y que me mantiene humilde El karma, todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo de que me ha ayudado A romper corazones Estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola A dejártelo bien claro Tú no eres mi ex Tú fuiste ese error y que me mantiene humilde El karma, el karma, todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo de que me ha ayudado A romper corazones Estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola A dejártelo bien claro Echale mi compa Jerry ¿Qué onda pérdida? Soy tu ex Soy tu ex El último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si lo recibes Si lo recibes Por favor sonríe No llores Y ya ves perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mí es nuevo Me da pensar Que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda pérdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco es querido Y otra pérdida Te voy a listas Porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Ay chiquitita Como la quiero Y dice que alguien mejor compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo Y puro grupo Firme Y anda perdida Ya volví el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y la neta Tampoco he querido Y anda perdida Y anda perdida Te me alistas Porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En mi cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama ¿Querías mojar el piso? Compa ¿Ya llegó? Ok Ahorita Ahorita le abro Espera un poquito Espera un poquito Cachiflays Ábrele a mi compa Mi hijo por favor Gracias Aquí en la pura entrada En la pura entrada Ándale Ahora pues Alguien de aquí No ha superado a su ex No ha superado a su ex Alguien de aquí Anda bien Anda bien arrepentido Anda bien arrepentido Alguien de aquí Alguien de aquí Y le manda a su ex Alguien de aquí Anda triste Anda triste Y pa' acabarla No se me vaya a ponemos borracho No se me vaya a ponemos borracho Ahorita me voy a poner en caliente En caliente No me tarda nada Aquí voy a estar yo Como quiera Usted me echa un grito Que chula Suerte 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 Ella Ella no sientes En la panza Mariposas Que le has perdido El gusto A besarme La boca Ella nada Es igual No te hago Suspirar Y estás pensando Si te Te quedas O te vas Que le echaste Un montón De ganas A la relación Que te crea Que hacerme Llorar Jamás Fue tu intención Que no eres tú Soy yo Que ya no hay Solución Que no te juzgues Y se te acabó El amor Te felicito Te felicito Mandaste a chingar Su madre Un amor Bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste Al que juró Que no eras buena No hay nada No hay nada Más que hacer Hoy la gente Va a hablar Me toca hacer El tema En pláticas Ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar A quien te quería La buena Te felicito Mandaste a chingar Mandaste a chingar Su madre Un amor Bien bonito A tu disposición Usé mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste No le fallaste Al que juró Que no eras buena No hay nada No hay nada No hay nada Más que hacer Hoy la gente Va a hablar Me toca hacer El tema En pláticas Ajenas Te felicito Quisiste llorar A quien te quería La buena Dice y suena Más o menos así Y mi vida con Gales Vivo Apenas duro Aquí estoy Llorando Por este amor Que se fue Para siempre Cierto Mi mundo Se derrumbó Que triste Me siento Hoy Este adiós Como duele Se me fue Mi amor Se fue Y me partió Mi corazón El dos Hoy siento Que mi vida Ya se terminó Aquí estoy Solo y triste Por su adiós Mi más grande Amor Se fue Y me dejó Vacío el corazón Estoy a punto De morirme Del dolor Dios mío Dame fuerzas Por favor Se me fue Mi amor Se fue Y me partió Mi corazón Mi corazón El dos Hoy siento Estoy a punto De morirme Del dolor Dios mío Dame fuerzas Por favor Dios mío Dame fuerzas Por favor Dios mío Dios mío Dame fuerzas Por favor D Por favor Todo Dios mío Vete, por favor, no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete, por favor, no me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Y esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote Y ni modo yo tan fiel o tan infiel ¡Qué diferentes somos! Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Ya no quiero verte Vete, por favor, tan solo vete Vete, léte, léte, léte Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo Y yo de pendejo seguí queriéndote Vete Vete Gracias por ver el video Poca sufrir después de una decepción Estuvo fuerte el chingazo a mi corazón Porque solo no creo que la arme Ocupo apoyo moral y además La hielera está muy grande Se buscan amigos borrachos Que estén disponibles para amanecernos Tomando y llorando De preferencia Que sufran lo mismo Para andar iguales Y todos se empeden pero al mismo ritmo Se buscan amigos borrachos Que le echen la mano a esta camarada Que pide su ayuda Que ella haya llorado Por alguna mula No quiero novato Pura gente seria Quien se jala de una Se buscan borrachos Informes conmigo Que no digan quien se apunta Se buscan amigos borrachos Que estén disponibles para amanecernos Tomando y llorando Tomando y llorando De preferencia Que sufran lo mismo Para andar iguales Si todos se empeden Si todos se empeden pero al mismo ritmo Se buscan amigos borrachos Que le echen la mano a esta camarada Que pide su ayuda Que ella haya llorado Por alguna mula No quiero novato Pura gente seria Quien se jala de una Se buscan borrachos Informes conmigo Digan quien se apunta Quien se apunta Si quidén comigan Que nadie se apunta Pura gente Pele Quiense 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 Quiense